Májate, májate, májate Májate, májate Májate, májate 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 Van a nosotros callejeros aquí con los muchachones del Team BCU16 Su primer encuentro en contra del equipo ¿Cómo que se llama? La José En contra del equipo, la José La José M. Rodríguez La José M. Rodríguez La José M. Rodríguez Vamos a ver, tres juegos a los 21 El mejor de tres juegos a los 21 Si un equipo ganó dos juegos pisados Tan, tan, tan Pam, pam Ustedes van a ver ahora cómo se van a comportar los muchachos en su primer juego Démenos el apoyo Cambio y fuera Pam, pam Perdón Ahí mismo Levantó Muy fácil Let's go Wiley 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 eduwa operación 21 eduwa 4 a 3 4 a 3 bueno ojo 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 vamos a bajar vamos a bajar ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡12-7! ¡Suscríbete! 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 14, 14 14, 9 es fuerte ah pero bolsa bolsa un lío 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 ¡Claro! 18 a 1 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 18 18 19 18 3 segundos 3 segundos 3 segundos 3 segundos Baje, baje, baje Oh, que canata Bien, bien Buen canata Calma, calma Calma, calma Puedes no tener la bola 13, 18 No juegas, no juegas Lo voy a cambiar Si, lo saco en la bola No juegas ¿Dónde tenéis? Cogame Calma, calma Calma Pues mi hijo, por hoy tú vas a penetrar Check a lo que tú vas a hacer So Y la bomba Y la bomba Baé, baé a ver que lo defienda a ese 15-18 15-18 15-18 15-18 17 18-17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 bueno ya le dieron el primero a los muchachos de edward de la jose llenarán el segundo para dejar el asunto ahí ganarán ellos los extenderán hasta el tercero vamos a ver bueno bueno vamos ahí no 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 fuertes el punto de bojarito ahí no este es tuyo este es tuyo 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 ahí vamos voy a polished way para que no caj es tuyo lado allá vamos dentro ya vamos la Los tiradores van para afuera. Él la ha metido a la otra, el tiro libre. Ok, dos iguales. Cuatro. Cuatro a dos. Ahí viene, baby. Doble. Ese hace más doble, Roy, ni ese. ¡Cantigado! Bueno, lo castigó, lo castigó. Lo castigó. ¡Todo! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ay, Junior! Cuánto está? Cuánto está? ¡Ah, 3-7, 3-7! ¡No, Junior! 3-7, 3-7 BC ¡Cruzala! 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 ¡Cruzala, master! ¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡Caluzala, hijo! ¡Cruzala, discól! Cosa para bajarla con gusto Pásate como sin 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 gusto Pásate Pásate como sin gusto 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 Pásate como sin gusto